Las elecciones del Tren Maya llevan un 35% de avance. Quisiera preguntarle, ¿a cuántas hectáreas equivale esa cifra? Al final, ¿cuánto prevén que sea expropiado y cuándo prevén terminarlo? El número de hectáreas aproximadamente ha de ser el 80% del trayecto, 80-85. Se lo puedo dar en cuestiones lineales. Si estamos hablando de más de 1.500, 1.600 kilómetros lineales de trayectoria, prácticamente estamos hablando del 85% de esos kilómetros. No podemos hablar de hectáreas porque van cambiando los diámetros que se requieren. También tenemos expropiaciones no solamente para el tema del tren, sino para temas de CFE. Tenemos que tener subestaciones locales, tenemos que tener patios de maniobra. Pero quédese con el dato de que es el 85% aproximadamente de lo que es todo lo que sería el tramo, aproximadamente estos más de 1.500, 1.600 kilómetros lineales. Y también pregúntale, ¿en cuanto a las indemnizaciones ahí no hay? Porque algunos nos parecieron... Todos los procesos de expropiación tienen indemnización. La ley de expropiación marca muy claramente que se tienen que hacer avalúos a costo de mercado y pagarse conforme a costo de mercado. Eso lo lleva a cabo el INDAVING, que es, digamos, una dependencia que responde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tiene su cuerpo técnico. Pero todos los procedimientos han sido aceptados, no han sido impugnados. Entonces, favorablemente, el 99%, fíjense, el 99% de los procesos de expropiación han sido expropiaciones concertadas, con acuerdo por los montos y con los propietarios privados, ejidos y comunidades. En el caso de las tierras que se les decomisan a NARC, ¿ustedes tienen alguna reasignación o ven de qué forma se pudieran utilizar para vivienda o para algún otro proyecto? Nosotros no estamos, digamos, metidos en el proceso, digamos, si se asignan o se retoman esas tierras de decomisos. Supongo que han de quedar en manos del INDAVING, que es, digamos, el instituto que resguarda los bienes federales, pero esa dependencia o esa institución está sectorizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, ustedes no tienen nada. Nosotros no estamos. No, nosotros no estamos. Para la implementación de los programas que hacen falta todavía y se acaban de aprobar todavía, le reprochaban los diputados, algunos diputados, que faltaban recursos y para el próximo año se prevé un recorte de alrededor de 2 mil millones de pesos. ¿Esto va a afectar? No, el recorte prácticamente, lo que habíamos comentado con los diputados, recae en el hecho de que no estamos arrancando obras nuevas, que la encomienda del presidente no es hacer obra por hacer obra, sino asegurar que esos equipamientos, una escuela, una preparatoria, una clínica de salud, esté operando. Ese es, digamos, el elemento central. Destinamos la mayor parte de nuestro tiempo en relación a ese programa, el programa de operamiento urbano, a darle continuidad a la operación y mantenimiento. Entonces, la responsabilidad no es, digamos, hacer la obra, es, digamos, es una vía. Pero lo que más nos importa a nosotros es que estén operando. Y eso requiere, digamos, presupuesto, presión política a los municipios y a los estados para conformar las evaluaciones que hacemos cada dos meses. Eso quiere decir, cada de estos mil equipamientos, cada dos meses vamos, hacemos una evaluación, un registro fotográfico, encuestas, entrevistas, y hacemos una evaluación que compartimos con los gobiernos municipales y estatales para que tengan mejoras. Y en el caso de los estadios de fútbol, ¿cómo van y tienen planeado construir algunos otros y en qué entidades de la federación? Estadios de fútbol. Sí, no de béisbol. Ah, de béisbol no, ya no tenemos ninguno. Los que hemos hecho, con eso hemos concluido. Pero aprovechando que escuché fútbol, bueno, nomás la comparativa. Algo que a lo mejor no se mencionó, se mencionó de forma muy general. En caso de, digamos, los equipamientos, en caso de béisbol, representan el 5 o 6.5 del total de equipamientos deportivos en contraste con casi el 20% en materia de fútbol. Yo sé que se hace siempre mención al tema del béisbol, por obvias razones, pero nadie nos critica en relación a que en campos de fútbol tenemos cuatro veces más que en campos de béisbol. ¿Y qué representa cuánto en inversión? Los montos no los tengo ahorita, pero en porcentaje, recorde, el porcentaje es 6% campos de béisbol y estadios de béisbol versus casi 20% campos profesionales de fútbol. ¿Pero lo que se invierte en cualquiera de los dos es más en...? Están vinculados, están casi proporcionados. ¿No tiene más el fútbol? No, sí tiene más recursos el fútbol por el volumen. Muchas gracias, compañeros. Salud.